Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar De miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Gracias por ver el video. 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 Desde San José del Vídeo, Estado de México y échale mundo. Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Yo solo quiero darte un beso nomás. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás. Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he entregado a ti No podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Es fácil para ti el abandonarme Quiero abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Olay, little love Tengo la ley Y no es fácil para ti el abandonme ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, bésame Uff No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Estudida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo antes o todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento, vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un ángulo Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias por mi canción Y ahora te doy las gracias por mi canción Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 En este mal no me agradezco, el tiempo que tu me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, conmigo no pudo ser Y en Medellín, Erika y Nubia Ganelo Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano, de tu hijita llamada Winona Aunque siempre tu padre la niega, que no sale porque es de mermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira, que mentira, que tú estás malita Seguro que te derré, que esté bien, Winona ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si se sigue poniendo sus moños, te la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre tu padre la niega, que no sale porque es de mermita No me importa cuando quiero verla No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira, que mentira, que tú estás malita Seguro que te derré, que esté bien, Winona ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el colen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas Y te sentías Abeja reina, que ambicionabas Abeja reina, una colmena Abeja reina, de oro y seda Y yo sabía Abeja reina, con tal de darte Abeja reina, lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Abeja reina, donde tú reinarás Desayunas javiar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra Abeja reina, el amor El amor, mi querida señora Con hadas se compra Y te sentías Abeja reina, que ambicionabas Abeja reina, una colmena Abeja reina, de oro y seda Y yo sabía Abeja reina, vendía mi vida Abeja reina, con tal de darte Abeja reina, lo que querías ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Qué te darán de cena? ¿Qué te darán de cena? Hola amor, te escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé la delicada flor de nuestro amor Hola amor, entiendo las cosas, todo estaba tan bien Soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición Amor te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota, el más idiota, sufro tu ausencia, me haces falta tú Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir, te quiero pedir Perdóname Y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío, he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña y te amo honestamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro Lo juro porque yo Lo he dejado de amarte Poder de amarte Poder de amarte Y esto es la electrocumbia con Climies. Y esto es la electrocumbia con Climies 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 Y esto es la electrocumbia. Climies 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 Que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi amante Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir ¿Y quién sigue aquí? ¡Chabarú! Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber, porque prefieres La cobija de otros brazos, donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada, de metal es tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome de lágrimas Y tú, la comodidad, la de soledad, porque sé que me amas Y yo, haciendo otra canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanza Y tú, y tú, y tú, tú tienes alma de acero Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres Darme de beber, porque prefieres La cobija de otros brazos, donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada, de metal es tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome de lágrimas Y tú, muriéndome del dolor, 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 mur Esto lo gozamos, lo bailamos, se llama Dicen que es finotito, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pip, pip, pip Con el pip, pip Con el pip, pip Me toca el pito Pip, pip Me tiene amañada Con el pip Lo que pasa Es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi, pipi, me tiene amañada con el pipi Tampo, tambo, 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 tambo Eres la ladrona, que me robó, mi corazón, que yo guardaba, para amar, tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré a ti. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame. Si, tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré a ti. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, abrázame, mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, abrázame, mímame Así, wow, 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 wow Tan botan, 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 botan Y esto para que lo goce Diego Verlagel Un cañavelal No que no Sabue Que sabor Pero que sabor Si se no Mi corazón Está ligado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame Quédame Pésame Mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame Quédame Pésame Mímame Mi corazón Está ligado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Licenciado Leopoldo Cano Bota Y aquí toca Un amor Un amor Un amor que no he tenido Cual un juguete Que de niño Con el alma Misiones Más resultas Como todas Fue un error Haberte amado Se me escapa De las manos Tu rosas Que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosas Y mi alma Está llorando Tampo 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 Julio César Guerrero Que nota Tampo 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 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rostal que es mi delirio Y esto para que el señor Jorge y la señora Pachita Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Y en el fina se rozan Y mi alma está llorando Chakira Chakira Y Gina Goza Goza Paquito 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 Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro a mí huye un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Triste adiós Ay, mi cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida Sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Más que es internacional ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? ¡Ah! 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 Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia. Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata. ¡Oh, le, 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 Soy un río desbordado, soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insofio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y tu amor Con ternura y fe yo me entregaré Si me quedaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré destilando amor Te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor Te lo daré Aroja y su grupo de ilusión Música 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 Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil es para ti echarte al olvido Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Licenciado Leopoldo Cano Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido Yo que todo te lo di sin medidas Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tu me has querido Que es fácil es para ti echarme al olvido Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues mi vez se equivocará Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues mi vez se equivocará Chelito, Jiménez, como te quieras Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido 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 Cómo te quiero Vivo en esta historia Del chico que la amaba más que a su vida Le daba el corazón La llevaba hasta el son Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Vivo en esta historia Del chico que la amaba sin control Escribo esta canción Que refleja todo el dolor de mi corazón Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala Era mala Muy mala Era mala Era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Yo solo soy culpable de este amor Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Solo yo Solo yo No Solo yo Solo yo No Solo yo Solo yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!